Hoy es sábado Indica las coordenadas que hoy nos vamos Prende el murciélago La madre del que hoy no veo Y me emborracho Bebé, manda a location A fecha en el ni de colección Fototual combo y dame mención Hoy tengo mala intención Bebé, manda a location A fecha en el ni de colección Fototual combo y dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Ella hoy no quiere hora de llegar No creen los hombres una desconfiada Soltera pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando veas buscando Muchos creepy en la mochila Dilatada, mis pupilas griten Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome Carumpete mirándome Todas las baby están testeándome Hoy termina emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Te demanda a location A fecha en el ni de colección A fecha en el ni de colección Fototual combo y dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas opacas Ya con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Y un novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby, manda la Ubi Poderle play a la movie Los míos flujo, los turis La nena grande, los booty La otra vi uno Yo nunca uso otra con él Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champán El Richard Milly Play De la Kaila en mi chaval Tú me pongo insane Con su amiga hoy salió la de Eh, 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 eh Tú no la oyes Ella no es tu mujer Tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No, no, no Necesito un hombre Yo misma sola me cuido Baby, manda a location A mi channel y de collection Fontá, something, something, something Hoy on the drums, yeah, yeah, yeah Hoy on the drums Real hasta la muerte Real hasta la muerte Besita